Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank El dia de hoy no me encuentro con Alejandro Lo extraño Pero nosotros somos Leyenda Z Y como pueden ver estoy en un lugar muy colorido y muy verde y asi Pero todo muy bien El dia de hoy haremos Summons Si los Wiccan Summons que yo se que realmente no es como lo maximo de la vida Pero este pues hay oportunidad de sacar a este Vegeta y este Goku de la pelicula de Broly Entonces eso si me interesa porque no los tengo a ninguno de los dos Y los quiero ya Asi que vamos a comenzar con los Summons Que pasara aqui Y neta Puta madre Yamcha Bueno por lo menos esto es Rainbow Y Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Y ya Eso no creo que sirva mucho No 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 Neta es SSR Un SSR que voy a poder vender en la Baba Shop Porque ya lo tengo Rainbow Y bueno no Rainbow pero todos los caminos abiertos 10 de 10 Venga el segundo Si se puede Vamos a ver que pasa con este segundo Y Y Tenshinhan solo Neta Creo que me voy a retirar de esto De los Weekend Summons Están como medio del culo Para todos aquellos que digan que debería ser singles No Porque me da mucha hueva La neta Tal vez algún día lo haga Pero los Singles Summons Nunca he sido muy fan de los Singles Summons Debo confesarlo Ay Creo que este Summon es pura basura Y no me sirve nada Ni siquiera para subir super ataques Wow Pues bueno muchachos Esto fue un Summon bastante chafa Yo espero que en el video de Alejandro le vaya mucho mejor Yo voy a hacer el solo Porque no estamos juntos Por eso tal vez un poco la dinámica es Es más aburrido No lo tengo aquí al lado No puedo platicar con él Bueno de hecho normalmente lo tengo de este lado Pero Chicos recuerden ya está muy cerca el aniversario Eso se me pone muy de buenas Y Va a haber un video que vamos a tener que grabar No sé si por Skype o por donde Pero es un video bastante bastante interesante Porque Lo que Leyenda Z Piensa que debería Creer que debería pasar en Dokkan Auguró algo Que pasó en Japón Entonces vamos a hablar de eso muy próximamente Y recuerden chicos Ya viene el aniversario Así que Ahorren piedras Adiós Ahora La